Como todos los sábados, a las 4 de la tarde tenemos talleres para niños. El que tenemos en el día de hoy se llama Modelando a nuestro Delta. Es un breve recorrido por una de las salas que tenemos en el museo, que es una sala donde hay pasajes de tigre que pintaron artistas hace mucho tiempo atrás, hace unos 100 años atrás. Y entre ellos tenemos una obra de Nicolás Rubio, que es una obra horizontal, apaisada, toda hecha con pequeños puntitos. Entonces la idea es que los chicos, a partir de esa obra, se dispara la actividad haciendo un trabajo con plastilina, generando pelotitas de plastilina que van a ir aplastando y generando como puntitos, como el signo visual más chiquitito de la composición y armando paisajes que están relacionados con el entorno en el que está el museo. En principio, ya que estén acá, para nosotros es un placer que puedan estar en un lugar donde el entorno natural es hermoso, el edificio invita a que puedan ver un montón de imágenes que no están acostumbrados a ver más que por pantallas y que de repente se encuentren con cosas reales, con pintura, con formas de expresarse diferentes, con un momento recreativo que nosotros buscamos que sea más bien lúdico y de juego. Así que un poco esa es la idea, que vuelvan al contacto con lo real y con la parte lúdica que tenemos todos. Tenemos ahora justo en febrero actividades especiales porque se nos viene carnaval, así que el 16 y el 23, que caen sábados, vamos a hacer dos talleres especiales, tipo como si fuese una suerte de carmes en el exterior, con actividades con talleres, inspirados justamente en los carnavales en el Delta, en la antigüedad obviamente, pero bueno, trayéndolo un poco al siglo actual. Pueden seguir por las redes, Facebook e Instagram, incluso por la página del museo, así que nosotros vamos a estar subiendo todas las novedades ahí y bueno, visitarnos, que están todos bienvenidos a que vengan al museo.